El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del Rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorar. Al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó y todo a Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, ¿Por qué así lo ha escrito el profeta? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando le encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír el rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María y su madre y postrándose lo adoraron. Después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mierda. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor No sé si le pasó nunca que todo empezó a ir mal de alguna manera que no le funcionaba nada, que todo parecía que estábamos amenazados por un mal desconocido. Tanto que pensaban que alguien me hizo una brujería. No sé si eso me pasó nunca. A veces se escucha esto. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que pasa en el libro de los números, Antiguo Testamento, en dos capítulos, del capítulo 22 al capítulo 24. ¿Qué sucede ahí? Sucede que hay un rey que se llama Balak, que es el rey de Moa, son los enemigos de Israel. Y este señor, como tiene este problema, que quiere ganar contra el ejército de Israel, ¿qué hace? Se va a un mago que se llama Palak y lo paga. Y le dice, quiero que tú, maldita, que le hagas una brujería al pueblo de Israel, así que yo pueda ganar con mi pueblo contra ellos. Y Palak acepta el encargo, ese mago, acepta el encargo y se va sobre el monte por tres veces para amaldecir el pueblo de Israel. ¿Pero qué sucede? Que cuando empieza a amaldecir, como el pueblo de Israel es el pueblo santo de Dios, ¿no? Cuando empieza a amaldecir, Dios le pone en su boca palabras, no de maldición, sino lo obliga a bendecir. Y entonces Palak empieza a amaldecir al pueblo. De allí, de esta bendición, sale la idea de la estrella, porque es Palak el primero que profetiza, un mago, pagado, para que haga brujería, profetiza. Profetiza por voluntad de Dios, porque es el pueblo santo. Así que si tú eres santo, si tú eres una persona santa, si tú te confieses, si tú recibes la comunión, si tú escuchas la palabra de Dios, si estás bajo la protección del Señor, el mal no te puede tocar. Y entonces, Balak profetiza, la estrella de Jacob, vendrá una estrella de Jacob, un rey, es el primero que habla de estrella. Entonces, la estrella que los magos están buscando en el cielo, nosotros no tenemos que buscar en el cielo, no es útil aquí de decir si era la cometa de Yahále, o otra estrella. Nuestra estrella es Jesús, es esta la estrella. Y los magos, los reyes magos, bueno, los llamamos reyes magos, pero, el Evangelio no habla de reyes, habla nada más que de magos, también, esta idea que eran reyes, viene del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, que dice que a reyes de Sá, te llevarán donos y regalos, ¿no?, entonces los reyes magos, pero no sabemos si eran reyes, es cierto, como dice el Evangelio, que eran magos, o sea, que veían las estrellas, y venían del Oriente, eso es lo que está cierto. Después, ¿quién eran? Hasta sus nombres, esto no está escrito en el Evangelio, vienen de la tradición. Y bueno, ¿quién eran los magos? Los magos eran nada más que personas que en su camino se perdieron, gente que se perdió, estos eran los magos, porque empezaron su camino, pero después, ¿qué sucedió? Que como ellos venían de Oriente, entonces la estrella, lo estabas guiando hacia Belén, a donde estaban María, y Jesús, y José, ¿no? Pero, ¿por quién viene de Oriente antes? Tiene que pasar de Jerusalén. Entonces ellos, cuando vieron la ciudad grande, ¿no? ¿Qué pensaron? Ah, bueno, es cierto, que el rey de todos los pueblos va a nacer la gran ciudad. Y por eso se fueron, la gran ciudad se fueron al rey, y le preguntaron, ¿dónde está su rey que nació? Y nadie sabía nada. ¿Cuándo entraron en Jerusalén? Tertieron a la estrella. Porque pararon de mirar arriba, y empezaron de mirar abajo. Pararon de mirar a las cosas del cielo y de Dios, y empezaron a mirar a las cosas de los hombres. Hasta, se lo pidieron a Herodes. Herodes, que era uno de los reyes más malos que hemos tenido en la historia de los reyes de todos los tiempos. Que le mentió. Y le dijo, averigüen de dónde está el niño para que yo venga a adorarlo. No tenía, no tenía ninguna intención de adorarlo, tenía intención de matarlo así, como ya había matado, por lo menos, diez de su familia, para que no le robaran su trono. Esto era Herodes el grande, que era grande por otras razones, porque había construido, políticamente era fuerte, estaba bien atado con Roma, había construido hasta el Templo de Jerusalén, no importaba nada de la oración, lo hizo porque el Templo de Jerusalén, en aquel entonces, era la banca de América. El Templo de Jerusalén poseía bienes y dinero que toda la gente llevaba, ¿no? Y era como funcionaba exactamente como un banco, como funciona un banco hoy. Y por eso también los romanos, los romanos después lo destruyeron para aprovechar de esto, ¿no? El oro que había dentro del Templo de Jerusalén se podía contar. Dicen que cuando los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén, con todo el oro que sacaron ahí, el precio del oro en la región bajó. Cambiaron la finanza de la región. ¿Por qué? Porque habían destruido el banco. Bueno, este Herodes, que no tenemos que confundirlo con su hijo, que él saque, que encontrará a Jesús. Ustedes se acuerdan que Jesús contestaba a Pilato, a Pilato después lo envía a Herodes. Este otro Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Porque Herodes el Grande va a partir su reino en cuatro partes y se lo da a algunos de sus hijos, los que no mató, los que le daban gusto un poquito más. Pero Herodes era este hombre lleno de deseo, de poder, de soberbia, de las riquezas, de las cosas del mundo y se murió de una manera terrible porque estaba todo atado por estos demonios, por sus demonios. ¿Y qué hacen los magos? Piensan de encontrar direcciones en las cosas de la tierra y pierden de vista la estrella. De hecho, cuando se lo piden a Herodes, Herodes no sabe qué contestar. ¿De dónde saca Herodes la información correcta? La saca de los escribas porque llama a los sacerdotes, los escribas y le dicen ¿a dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos leyendo la Escritura le dicen a Pedro de Judá, que no estaba ahí tan lejos. Y entonces Herodes, pero no Herodes, la Biblia, le da la correcta dirección a los magos que empiezan a dominar. Cuando salen de Jerusalén, al ver las estrellas se llenan de una alegría grandísima. Esta alegría es una experiencia que hacemos también nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando estás en el pecado y después agarras un poco de ánimo y te vas a confesar. Y lo confiesas todo, te pones delante de la gracia del Señor, recibes la solución cuando sabes el confesional, tú también. Es como si ves la estrella, te sientes una alegría grande, la alegría de los magos, la alegría de estar en la paz del Señor, en el camino correcto otra vez. Y así los magos se van hacia Belén siguiendo esta estrella. Esta estrella que es esta luz que vence las tinieblas. Bueno, de hecho, la epifanía es eso, es la fiesta de la luz. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy estrecha con lo que sucede en el cielo por la epifanía. Ya sabemos que epifanía significa manifestación de lo alto. entonces una luz que viene a alumbrarnos de lo alto. Las mismas palabras del Benedictus, ¿no? De Zacarías, ¿no? Que lo llaman también a Jesús como esta estrella que viene de lo alto a alumbrarnos. ¿Por qué la epifanía está atada mucho a las estrellas? ¿Por qué? Porque estamos cerca al 21 de diciembre, 21 de diciembre, hemos tenido lo que se llama el solsticio de invierno, solsticio de invierno. Solsticio de invierno, como saben, es el día en que tenemos las noches más largas del año y los días más pequeños. Entonces, la noche es muy ancha y el día estrecho. ¿Qué parece? Parece que esta noche que se alarga, se alarga, parece que está ganando sobre la luz, parece que el sol se va a morir. Un día uno piensa que sucederá mañana. Aquí el sol viene siempre después, después, después y se va antes, y se va antes. Parece que el sol se está alejando de la tierra. Entonces, el 21 de diciembre hay este poder de la tiniebla y desde el 21 hasta el 6 de enero nosotros estamos celebrando la epifanía el 2 de enero porque en esta nación no es una fiesta de presente. Pero, usualmente la epifanía se celebra el 6 de enero. ¿Por qué el 6 de enero? Porque el 6 de enero es el primer día que uno se puede dar cuenta que los días están creciendo otra vez. Entonces, la luz no se quiso ganar, no se dejó ganar de parte de la tiniebla, sino la luz crece otra vez. Esta es la epifanía, el sentido de la epifanía conectado con lo que sucede en el cielo. Espiritualmente ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que sí, en nuestras vidas hay tiniebla. Tantas veces hay tinieblas todos los días de repente uno hace esas experiencias que no saben qué tienen que hacer y se encuentran en esta vía oscura a donde buscan un sentido. sobre todo cuando pasan cosas bien difíciles hay muchos de nosotros ¿no? que hacen experiencias de enfermedad, hacen experiencias de división, de lucha, de muerte, suceden cosas bien terribles. Bueno, aquí ¿cómo es que tenemos que utilizar el ejemplo de los magos? Que al final es el mismo ejemplo de María. Porque como los magos que miran arriba y ahí encuentran la dirección también miren cuando la Virgen está debajo de la cruz de su hijo miren, miren por ejemplo esa cruz ¿no? ahí alta aquí tenemos que mirar a Jesús Jesús que ya nació la Virgen pero María está debajo mira la cruz pero miren cuando uno mira la cruz que sigue alta detrás de la cruz hay el cielo cuando tengo cosas bien difíciles de vivir de aceptar mientras está mirando estas cosas mientras miras a la cruz a tu cruz mira detrás mira siempre al cielo no perder de vista el cielo porque el cielo te da la correcta manera de vivir y de interpretar esta cruz así que María mira la muerte de su hijo pero mira también al cielo y cuando viene al cielo puede decir hágase tu voluntad ya sé Señor que esta muerte tú la vas a utilizar por el bien de todos por mi bien también esto es lo que tenemos que hacer mirando a los magos que habían partido la vía ¿por qué? porque pararon de mirar al cielo y empezaron a mirar las cosas de la tierra bueno si si lo hacemos también nosotros que empezamos a calcular y a razonar nada más que como lo hace el mundo te perderás ¿por qué venimos a la iglesia? algunos de ustedes vienen todos los días ¿por qué venimos todos los domingos? ¿por qué intentamos destar siempre la gracia del Señor y de comulgar? porque así tus ojos estarán siempre hacia el cielo y esto iluminará la luz del Señor el amor incondicionado del Señor que se expresa con este niño siempre te alumbrará y te acompañará en tu camino no importa las tinieblas que tendrás no importa las tragedias que pasarás esta luz te sostiene te acompaña te da fuerza te da la paz para seguir adelante te da la paz te da la paz te da la paz te da la paz